Hola Rafa Nauta, bienvenida, bienvenido. Yo soy el psicólogo Rafael Delgado y hoy te voy a hablar de cuidar tu salud mental. No es necesario aguantar vara. Hoy martes 10 de octubre fue el Día Internacional de la Salud Mental de acuerdo con la ONU y obviamente este día se conmemora porque es darle el centro de importancia sin ponerle el spotlight al autocuidado, al autocuidado de tu salud mental, de tu equilibrio emocional, del manejo de tu estrés, del manejo de tu ansiedad, del manejo de todo aquello que es el centro funcional neurálgico de tu existencia, tu mente. ¿Por qué es importante el día de hoy? ¿Por qué hacer un día especial de la salud mental? ¿Por qué siempre pasa esa percibida? Rafa Nauta, tienes tiempo para todo. Tienes tiempo para hacerte las uñas. Tienes tiempo para ir a comprar ropa. Tienes tiempo para ir a comer lo que no debes. Tienes tiempo para ir a echarte tus drinks en la noche. Tienes recursos para hacerlo. Tienes tiempo para ir a chismear con los amigos y demás. Pero rara vez tienes tiempo para sentarte a atender y cuidar tu equilibrio personal. Rara vez tienes tiempo para atender qué es lo que está pasando contigo y qué es lo que necesitas mejorar en ti para sentirte plenamente, para existir plenamente. La salud mental es un tema que hasta cierto punto es tabú. Tanto tabú como hablar de ir a terapia, que obviamente te voy a decir que hagas terapia. La salud mental es un tabú que nos ha costado mucho como personas porque creemos, tenemos esta idea de que no necesitamos que nos ayude alguien extra. ¿De qué me va a servir hablar con el psicólogo? ¿De qué me va a servir ir al psiquiatra? Eso es para loquitos. Eso es para gente desequilibrada. Y te amo informarte que sí. Porque tú te has aguantado tanto tus problemas, has tenido tan pésimo manejo del estrés, de la ansiedad, de tus necesidades, que cuando llegas ya no es porque quisiste atenderte, es porque tienes que. Es como cuando el doctor te dice con tiempo, oye, hay que bajarle las azúcares, hay que bajarle el refresquito, hay que cuidar el peso, te vale madres, te lo comes todo y entonces te da diabetes. Y entonces ahora tienes que. Bueno, es lo mismo con la salud mental. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando tú no cuidas tus niveles de estrés, no cuidas tus niveles de sueño, no cuidas tu higiene emocional, no cuidas y pones límites en tu interacción con las personas, automáticamente estás generando una bomba para que truene todo. Y la salud mental no se trata de aguantar vara. Esta idea de yo puedo con todos, ay Juan Camanei, híjoles, está mal. ¿Sí? Hay un meme ahorita que está corriendo de Mr. Increíble, ¿no? Que dice, estoy procesando la información, estoy viendo cómo evitar que el niño se convierta en un monstruo rojo, estoy ayudando a la niña con el novio, te estoy ayudando a ti con las matemáticas, porque soy Mr. Increíble. No soy Mr. Más o Menos o Mr. Ok, soy Mr. Increíble. Es lo mismo. ¿Sí? Esa idea de que yo tengo que poder solito con todo justamente es el clavo en el ataúd de la salud mental. No solamente estoy hablándote de haz terapia, obviamente sí, pero la primera parte que tienes que entender es que tú no tienes que poder solo o sola. ¿Sí? El cuidado de la salud mental tiene como centro la comunicación. El cuidado de la salud mental tiene como centro el reconocimiento de que no estoy en mi óptimo funcionamiento y que no me siento plenamente bien. ¿Sí? El cuidado de la salud mental tiene que ver con reconocer y hacer cambios funcionales de entrada. Tal vez me vas a decir como ha habido el comentario, es que el cuidado de la salud mental es para ricos porque es muy caro ir a terapia. Ay, por Dios, Rafa Nauta, parece que no nos conocemos. Tú sabes que hay muchos mecanismos de entrada, obviamente, estos videos. Y no solo los míos. Hay muchísimos psicólogos y psiquiatras, gente estudiada, reconocida, leída y escribida que sube información fundamental para el autocuidado de la salud mental. No solo yo. Hay muchos que lo hacemos y nos apoyamos. Y la verdad es que hay mucha información allá afuera que puede ayudarte a comenzar a hacer los pequeños grandes cambios para mantener tu equilibrio de la salud mental. No tienes que aguantar, Vara, esta idea de tengo que ser todopoderoso, fuerte y resistente porque eso me hace resiliente es un error. La resiliencia es la capacidad de un cuerpo de volver a su estado natural después de haber sufrido grandes cantidades de estrés. Pero antes de volver a su estado natural, tiene que quitarse esas grandes cantidades de estrés. Y eso no va a pasar mágicamente. Tienes que trabajar en ti. Tienes que trabajar en recuperar tu equilibrio. Tienes que fomentar tu autocuidado. Tienes que fomentar la higiene mental. Tienes que hacer ejercicios, ¿sí? Racionales. Tienes que hacer ejercicios para estimular el proceso cognitivo. Porque, ok, no hablemos de un ataque de pánico. No hablemos de depresión. No hablemos de ansiedad. No hablemos de esquizofrenia y demás. Hablemos de Alzheimer. Hablemos de demencia senil. ¿Sí? Porque la salud mental no solamente se basa en lo que nos pasa a los jóvenes, jóvenes, adultos. También todo el desequilibrio que le estás metiendo a la mente en este momento va a pasar a cobrar factura cuando seas más grande. Este es tu momento, Rafa Nauta, de cuidarte. Este es tu momento de ajustarte, de atenderte y de movilizarte a crecer. Pero depende de ti. ¿Sí? Yo te invito a que te cuides. Yo te invito a que cambies. Yo te invito a que hagas terapia. ¿Sí? Hay muchas personas dispuestas y disponibles para atenderte. ¿Sí? Obviamente yo me ofrezco siempre. ¿Sí? Y me vas a decir, Rafa, es que tú eres caro. ¿Has hablado conmigo y me has presentado tu situación para que yo te diga, bueno, puedo ayudarte de esta forma u otra forma? ¿Sabías que yo tengo siempre tres pacientes becados a los que no les cobro ni un centavo? Y que si eres estudiante tal vez puedo hacer algo por ti. Claro, me tienes que mostrar que es estudiante y demás. ¿Sabías que la gran mayoría de los psicólogos clínicos tenemos ese tipo de acuerdos con nuestros pacientes? No, porque tienes un prejuicio. Rafa Nauta, tu salud mental es la base neurálgica y fundamental de tu equilibrio para funcionar en el mundo exterior. ¿Me vas a decir, Rafa, no tengo tiempo para atender mi salud mental porque tengo que trabajar? ¿Porque necesito dinero para pagar la renta, para pagar mis deudas y funcionar? Sí, yo te entiendo. Y tal vez aparentemente eso es prioridad porque es la base de la pirámide de Maslow, son tus primeros dos escalones. Pero si no tienes el más mínimo autocuidado mental, si no tienes la higiene mental necesaria, no vas a poder ni siquiera cubrir esos dos escalones. Este no es un momento para que digas tengo buena o mala autoestima. Este es un momento para que te voltees a ver y digas tengo buena o mala higiene mental. Y comiences un proceso de autocuidado. Porque lo que más nos importa es la salud mental. Porque esa es la que te va a ayudar realmente a que logres todo lo que deseas en la vida. Rafa Nauta, acuérdate que si no te mueves, te mueres. No se trata de aguantar vara, se trata de vivir plenamente. Haz lo que tienes que hacer. Te dejo un abrazo enorme, cuídate mucho y nos vemos el jueves que hay en vivo a las 21 horas, horario de Ciudad de México. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.